La música norteña con sax, con brillantes el bravo, en el Capri de Phoenix Vuelve conmigo, no hablemos de tracos, sé muy bien que fue mi error que estoy pagando Este sábado 28 de junio, el Capri de Phoenix, la mejor 1400, Azteca América, Elite Taxi, Food City y Badland Presentan a brillantes el bravo Brillantes el bravo Perdóname, mi mamá está flora aceptando mi error Pero la luna que se encuentra sola, y así se queda hoy mi vida Debutaron el 10 de mayo en el Capri, y ahora regresan por demanda popular Brillantes el bravo Eres tan linda, eres divina, me encantaría caminar contigo un día Pues yo te quiero en verdad, pero tú en realidad, no sientes lo mismo A disfrutar en grande, el sábado 28 de junio, en el Capri de calle 21 y Manviure, el salón para todas las edades Las damas entran gratis antes de las 9 de la noche ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!